déjame picarle otra vez a ver si la encuentro, ok dice la nena, la nena este, ah que quiere la de la negra, no quiere, si ahorita la busco y te la pongo en chinga, déjame saco dos temas que tengo aquí a continuación déjame ver si, la gaita número uno para la gente de Pachuquita la Bella el tema se llama nada más y nada menos gracias a mi compadrito, el pegazo que nos envió este temita para complacer a la gente de Pachuquita la Bella aquí viene llegó el temita de la gaita número uno yo este pinche gaita la debo como 50 mil veces pero nunca le pongo que es gaita número uno, en fin, vámonos ahí viene la de 10 lágrimas este pinche tema lo debo desde hace como tres semanas, pero ya va ahorita vamos, vamos llegando decir un saludote para mi dejado el pegazo y a tocha la bandota del chat a mi compadre el Foris y también un saludo para Circe Trojo Royal ya lamentablemente compadre él es hermano ahora solamente te habla con la Biblia en la mano no me lo creen, no me lo crean le estoy diciendo la verdad el Cris se ha vuelto más bien ya es hermano es pastor la gaita número uno ahí está para el gallo sonidero toda la gente de Pachujita la Bella vamos con la gaita la gaita número uno vamos con la gaita ¡Suscríbete! 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 La neta...